Le damos la bienvenida por la alternativa que ustedes han tomado con el fin de nosotros tratar de hacerle un llamado a la ciudadanía con relación a racionalizar el líquido precioso como es el agua. Para nadie es un secreto que estamos en una época de sequía, de estiaje, a partir de octubre aproximadamente. No ha llovido como debió llover en la mayoría de los ceridos y las presas. Eso ha traído como consecuencia a nosotros mismos en el servicio que hemos tenido también que estar racionalizándolo. La sequía ha afectado prácticamente a la provincia entera debido a que la mayoría de los acueductos de la zona, por ejemplo, Pimentel, Castillo, son de río y los ríos también están agotados. Por eso le hacemos un llamado a la ciudadanía que por favor racionalicen lo más posible el agua, ya que nosotros estamos emprendiendo una campaña, estamos elaborando una serie de anuncios e inclusive estamos planificando una reunión con el mismo Salud Pública para ver cómo trabajamos de la mano a ver si hacemos algún paliativo. En Víctor Valle no tenemos sistemas de alcantarillado sanitario, lamentablemente. En Víctor Valle lo que se maneja es con los pozos sépticos. Entonces, como esa es una zona muy baja y el nivel preático está muy bajo, siempre tienen a llenarse rápido, porque entonces en vez de del agua fluir, lo que hace es que se llenan los sanitarios, se llenan de agua. Y eso está como consecuencia que se desborden, pues lo contiene y ocurran contaminaciones. No, con relación a Víctor Valle, eso lo que merita es hacer una planta de tratamiento, que es bastante cotosa, claro está. Pero lo que hay es que a veces nosotros usamos el camión funcionador, cuando nos lo envía aquí, entonces vamos a esos puntos más críticos y tratamos de limpiarlo. Sí, el camión, antes teníamos dos camiones funcionador, se nos ha dañado uno. Entonces, imagínate, ese camión anda el país entero. Nosotros tenemos siempre que, no acaba de llegar bien aquí cuando ya lo estamos solicitando de nuevo, para tratar de que nos lo manden con más frecuencia posible.